Música Cartagena de Indias La cadena montañosa de los Andes finaliza su recorrido por el continente suramericano, dividida en tres ramales al llegar a Colombia. En esta naturaleza agreste de mares impredecibles, cumbres nevadas, verde profundo de intrincadas selvas, y ríos caudalosos, se desarrollan las culturas amerindias que habitan estas tierras desde hace 10.000 años. Enclavado en el corazón de los Andes, a 2.640 metros de altura, sobre el nivel del mar, está Bogotá, la capital de Colombia. Esta metrópoli, multietnica y pluricultural, fue en el pasado un pequeño pueblo, aislado, por supuesto, por las dificultades que significaba subir hasta estas alturas andinas. Hoy, Bogotá, como cualquier capital importante del mundo, será el lujo de cultivar los ritmos del planeta que se dan aquí en la ciudad, porque aquí se dan miles de espectáculos que desde luego influyen en los ritmos de Colombia y, por supuesto, de la ciudad. Miremos y escuchemos, pues, los ritmos del mundo que han influenciado las músicas de Colombia. Conciertos de música popular, multitudinarios de files del folclor nacional, espectáculos callejeros y todo tipo de manifestaciones artísticas que identifican los diferentes grupos humanos que la habitan y que influyen en el país y de las provincias a esta capital. Es el engranaje que retroalimenta el imaginario colectivo, que forma las naciones modernas, de la que no escapa Colombia. Para concluir, que la música es uno de los elementos culturales más populares e importantes para construir nación. Desde la fundación de Bogotá, que se dio en el siglo XVI, hasta bien entrado el siglo XX, la Candelaria, el barrio donde estamos, fue el sitio más tradicional de Bogotá. Aquí nacen las músicas del interior de Colombia, como es el bambuco, como es la guabina, que luego se cultivaron en todos los Andes colombianos, en todo el interior de la República. Los huiscas, taironas, cenúes, quimbayas, calimas y tumacos tuvieron su esplendor 400 años antes de la intervención cultural española. Tenían intrincadas jerarquías, eficiente estructura político-administrativa, monumentales ciudades, incontables obras de arte, al igual que el oro, trabajado con gran conocimiento metalúrgico, de riqueza en su diseño y abundancia en su consecución, lo que motivó la leyenda del dorado, la cual arrojó a miles de conquistadores europeos a su búsqueda en toda la nueva Granada. La aparición de las nuevas formas culturales, y en particular la música, será en el nuevo mundo, una vez el entrelazamiento racial y cultural comienza a conocerse, a rozarse, a chocarse, hasta integrarse en nuevos sonidos, por la combinación de ritmos, formas melódicas y armonías de cada cultura. América es producto universal, por las influencias venidas de cada región del planeta, y que a lo largo de estos siglos, también se desarrolló en el centro de Colombia. El otro gran ritmo nacional, que se cultiva con gran auge, durante todo el siglo XIX y el siglo XX, es el pasillo, que es una especie de adaptación del vals austriaco, es el ritmo de los libertadores, y aquí, en toda la nueva Granada, será con gran rigor. En las músicas colombianas, aparecen tres vertientes, las músicas colombianas, conformadas por las músicas del Caribe, la del interior del país o andinas, y las del Pacífico, de origen europeo, africano y amerindio, conformadas por más de 1.025 ritmos. A partir del siglo XX, con la aparición del fonógrafo y posteriormente la radio, las músicas de varios países del continente, tienen presencia en regiones de nuestro país. Son los primeros, e influyen en ritmo y en la dotación instrumental de las bandas musicales del Caribe. Otras regiones, como Antioquia y el Viejo Caldas, se apropian del tango y el pasodoble, la ranchera en Cundiboyacá y la salsa en el Valle, particularmente en Cali y en el Pacífico. Estamos en el corazón de los Andes, estamos en Ibagué, la capital musical de Colombia, la ciudad que hace un festival que reúne las músicas nacionales, y hemos venido a divertirnos, a recrearnos y a identificarnos con estos ritmos como el bambuco, el torbellino, la guabina, el mapalé, el porro y otros ritmos nacionales que verdaderamente unen a Colombia. ¡Viva el Camino! ¡Viva el Camino! ¡Viva el Camino! ¿Qué nos identifica con esta música? A nosotros nos identifica nuestra raza, nuestra cultura, nuestro folclor, nuestra música, nuestro ambiente, lo nuestro. Yo pienso que eso es lo más importante. ¿Y qué nos motiva? Pues, resaltar nuestras tradiciones. Nosotros somos los que continuamos con un legado. Entonces, eso nos motiva a tener viva nuestra tradición. Yo creo que debemos empezar desde los más pequeños para que así cuando estemos mayores podamos vivir la música colombiana con mucho amor porque es nuestro folclor, es nuestra cultura. Allá van con alegría como la canta brillos. Hoy vemos la lechona y se le va la lluvia. Nos cantan el corojo, el bapuco y la canción. Pero danza, la bailan pareja de dos en dos. Pero danza, la bailan pareja de dos en dos. Muy bien, muy bien, muy bonito. ¿De dónde son? De Medellín, Paisa. Oh, de Medellín, Paisa. ¿Y la agrupación se llama? Colombia Canta y Encanta. Colombia Canta y Encanta. Pues los felicito. ¿Y cómo se identifican tan jóvenes con esta música en vez de estar haciendo rap, rock? Es como tener el orgullo patrio. El orgullo patrio. ¿Que lo viven de qué manera? Cantando y bailando. Bailando cada día. Y aprendiendo. En cada presentación. Y aprendiendo mucho de todo. Y la música colombiana no. Como todos dicen que es algo aburrido, que los viejitos nos cantaban nuestras abuelas. No, nosotros cantamos música colombiana para todos los ritmos, para niños de cinco años hasta mayores. Por eso nosotros cantamos la música colombiana con mucho orgullo. Un buen cantor, alzóme una guitarra, un display y un buen tambor. Un aplauso. ¡Bien! Mujercita, oye, chinita, querida, adelante, borrada, lucero, si tú me dejas por otro del Guayabo, yo me muero. Es mi amor tan grande, que parece en dos, que parece en cuatro, mira, lo juro por Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!